¡Suscríbete al canal! 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 Y la compadre ¡Vamos, coñados! ¡Derriba a los novios! Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No abandone mi amor Te me entregaba No podreso vivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mi No abandone mi amor Te me entregaba No podreso vivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Para ti el abandonarme Para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Y dónde estará Para el licenciado Rubén Torres Ya no me importa Dónde estés Ni dónde estés Y dónde estará Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado de que me pregunten siempre de ti Dónde estará Con quién estará En quién pensará Y quién te acariciará Ha llegado, ha llegado, ha llegado Ha llegado la cumbia Eso Ha llegado la cumbia Con ritmo y sabor Se oye mi cumbia Se oye el tambor Se oye los huevos La caja y tambor Y ahora tú bailas Con ritmo y pasión Con ritmo y pasión Suena, 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 suena De charly La cámara oficial Del código MS Juan Abuelita Abuelita Se el puñeto Juan Abuel Juan Juan Escucha mi copia Y échate un traguito Mamita de ron Y échate un traguito Mamita de ron Así lo bailas Y lo mueves Y te danzón Así lo bailas Y lo mueves Y te danzón Es la cumbia de ron Es la cumbia de ron Es la cumbia de ron Ahora sí Y así la goza, chum, sonido, sonido, colóquico internacional Otro cachito, otro cachito, otro cachito y nos vamos señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!